Que rompepija No, me lo banquearon a Vlad Pero yo estoy laburando acá ¿A dónde me hacen ir, boludo? No, no, me están cagando, amigo ¿Vos venís conmigo? Ah, vos te regalas huevos, eh ¿Y este auto? Ah, me mandaron al muere Uh, mucho más rápido este autito Está peligroso, ¿no? Está peligroso este, está para chocar, eh Está violento No sé si estoy yendo, estoy, estoy cortando por cualquier lado ¡Seguir a Gabrilo! Ok, ok, el auto, el auto, el auto ¿Qué? 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 ¿Qué?